La nueva era en infraestructura energética, de transporte, recursos hídricos y proyectos sociales en el cono sur fue el tema de análisis de la segunda versión del Infrastructure Summit, donde uno de los invitados a exponer fue Claudio Campos, gerente del proyecto Antucoya. En su presentación, el Ejecutivo dio a conocer al público presente las principales características del proyecto que se encuentra a 125 kilómetros al noreste de Antofagasta y que requerirá para su construcción infraestructura de clase mundial. La iniciativa está concluyendo su factibilidad para su evaluación en el directorio de Antofagasta Minerals durante este año. Para nosotros es relevante que el proyecto sea conocido, sobre todo en industrias que son distintas a la minera o que estén ligadas a la minería. Y es importante ver las dimensiones también, en este caso, de la infraestructura, de la manobra que vamos a ocupar. Y que en el mercado logró. El tener algunos casos o algunos ejemplos de proyectos energéticos o proyectos mineros, en el caso particular de Chile, te da una visión más integral de las necesidades de infraestructura. O sea, hoy por hoy uno puede extender el concepto de infraestructura incluso a estas grandes obras de infraestructura productiva, pero que además son usuarios intensos o intensivos de servicios de infraestructura. La charla estuvo enfocada en dar a conocer las características más significativas del proyecto, como es el uso de agua de mar, aprovechando las sinergias con esperanza, la importancia de los procesos de socialización temprana y relacionamiento continuo con las comunidades cercanas, y el desafío de emprender un proyecto de bajas leyes. El proyecto desafiante es un proyecto de baja ley, el consumo de cobre va a ir aumentando. Sin embargo, es desafiante porque tiene algunas bondades y unos habilitadores, como son la energía cercana, el agua, estas sinergias que podemos hacer con nuestras operaciones, como Michi y Esperanza, y hace que este proyecto sea factible llevarlo adelante. De obtener la aprobación del directorio de Antofagasta Minerals durante este año, Antucoya pronostica su puesta en marcha para el año 2014.